Bienvenidos a Fonograma. Acá a Goura, en Goura's Music, mi hogar, y hoy traje un invitado a lujo, Claudio, el Tano Marcello. ¿Cómo te va? Gracias por venir, Tano. Al contrario. La verdad que, bueno, tantas anécdotas por contar, recién estábamos hablando fuera de cámara. Pero arranquemos por el principio. Quiero consultarte cómo arrancó tu amor por la música, la viola. Bueno, vos sabés que de parte de familia, de mi familia, que somos familia italiana, yo soy nacido acá en Argentina, primera generación nacido de los emigrantes que llegaron. Bueno, tanto de parte de mis padres como de mis madres, imagínate que son napolitanos. Entonces se canta mucho. El napolitano canta. Si vos vas a Nápoles y andás caminando, te vas a encontrar con un tipo caminando, grabando en un bolsillo, con, qué sé yo, con hojota, camiseta, cantando por la calle, es normal. Es como ir a, no sé, a Jujuy y ver a los pibitos jugando con el SICUS. Entonces, en las reuniones familiares, tanto si íbamos a la casa de mis abuelos, de mi vieja, de parte de los padres de mi vieja o los padres de mi viejo, siempre después de la comida de un par de copetones, se ponían a cantar sus canciones. Y yo aunque jugaba con mi primo a él, yo no soy los intocables, no teníamos el revuelo, lo hacíamos con los dedos, ¡pam, pum! ¡Me matás, estoy herido! Paraba en la oreja cuando hacían voces, ¿viste? Uno, por ejemplo, de parte de mi vieja del pueblo, tienen canciones, pero ellos son muy parecidos a, ¿cómo te puedo decir? No sé si decir copla. Uno cuenta la historia. Uno dice... No, 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 narela, un lujo se ha manchado la pegorela. Y tres... Ah, mamma mía, yo siento cosí... Contestan. Pero uno hace... Y otro hace... Y otro hace... Todo en voces. Y le sale naturalmente eso, lo hacen naturalmente. Uno cuenta de que el lobo se comió la oveja. Y los otros responden, sí, uy, Dios mío, sucedió de esa forma. Pasó eso. De parte de mi viejo son más... Bueno, ahí viene toda la parte operística. De hecho, mi viejo era un cantante familiar. Y todo el barrio, en Navidad, en Año Nuevo, venía, después de las 12 de la noche, a ver a Don Rosano Marcielo. Se llamaba mi viejo. Dale, Rosano, pongan ahí a cantar. Salga a la calle y cante. Y un tío mío acompañaba la canción y mi viejo cantaba. Cantaba muy bien, pero él fue un metalúrgico. Un tipo que después estudió en la fábrica y trató de seguir dentro de la fábrica una carrera para ascender. De hecho, lo estaba logrando, pero de muy joven falleció. Entonces, digamos que la música viene incorporada por ese lado. Ahora hay un guitarrista héroe en mi vida. Y fue Pablo Marcielo, mi hermano. Fallecido también. Él trajo el mundo de la guitarra eléctrica a mi casa. Trajo su primer Fai, Fadi, Tórax. Trajo Cuc, trajo... Frati. En fin. Todas esas guitarras. Equipos Calce, el de Cuc, todo lo que te imagines. Y el primer equipo que tuvo mi hermano se lo hizo mi viejo porque era técnico de radio y televisión. Y me acuerdo que buscábamos sacarle una válvula. Ella me enseñaba... Me decía, ¿vos querés que esto distorsione y no se escuche muy fuerte? Mirá, pum, le sacaba una válvula. Entonces se ponía violeta y ahí distorsionaba el equipo. Y duraba cinco minutos y explotaba. Después venía mi viejo y se lo arreglaba. Entonces, él trae la guitarra y mi viejo pone una disquería donde yo hoy tengo el comedor de mi casa. Y en un local yo le hice comedor, ahora está mi madre viviendo ahí. Pone la disquería y esa disquería la pone cuando yo tenía cuatro años, la tuvo hasta que yo tenía siete años. Y ahí escuché de todo. Escuché hasta Waldo de los Ríos. Escuché al Gato Barbieri, escuché a Oscar Alemán, escuché a los Tuis. No los Tuis, esto... Los Shakers. Los Siracundos, no. No, otros eran. Bueno, también eso porque le traerían, digamos, la música que él tenía que pasar para que se venda. Me hice fanático de Sandro, porque después lo vi en la televisión y se tiraba al piso y todo eso. Aparte tenía canciones muy lindas. Un tema como así, Pobre mi madre querida, qué sé yo, tenían un contenido. Aves de Paso está bueno. Aves de Paso, te lo iba a cantar, mirá. Bueno, La Mósfera Pesada me partió la cabeza, por ejemplo. Era muy diferente a otros cantantes que eran, viste, Chequetengue, Chequetengue, no me gustaba, eran muy pelotudos. Tipo Donald. Entonces, bueno, él tenía un contenido más lírico que despertaba una especie de interés sobre lo que estaba diciendo. Y siempre el amor, todo eso. Pero llega Creedengue, llega Bill Halley y su Cometas. Y obviamente, después, antes de que mi viejo cierre la disquería, mi hermano le rompía la bola a mi viejo y le decía, trae disco de rock argentino. No, eso, eso beatle que cantan así, le decía a mi viejo, beatle que cantan así, que no sabe cantar. Y bueno, y me acuerdo de que cuando mi viejo cierra la disquería, el disco que trajo fue Cuero Caliente, de Boos Day. De Boos Day. Lo tenés ahí. Increíble. Ahí está Totaqué, ¿no es cierto? Está Mr. High y todos esos temas. Tremendo. Si lloro bacano. Escucha, ¿qué te iba a decir? Esto fue lo primero que yo escuché de rock argentino. ¿Vos no seguís teniendo este disco? No. Listo. No, te puedo creer, es una religión. Y está, mirá, loco Willy, mirá lo que hiciste, despertaste en mí todo esto. Después de esto te agradezco en el alma, loco, no hace falta, eh. Mirá que esto por eso es una colección que tenés. Al contrario, hace falta. Cuero Caliente, eso es una maravilla. Bueno, llega desatormentándonos de Pescado Rabioso, llega obviamente Almendra, llega Manal, Avenida Rivadavia, Nono Pibes, Doña Laura, todas esas canciones. Bueno, Almendra, me acuerdo del primer disco que estaba, esa canción, después sale el segundo disco en el chupete, creo, ¿no? Ana no duerme, todo de color humano, todos esos temas. Y yo ya empiezo a escuchar ese sonido, ¿no? Y no me pega a mí todo lo que se pasaba en la televisión y en los programas que pasaba en la música beat. O sea, de que para mí, los tengo que nombrar, Los Náufragos, La Joven Guardia, Safari, todas esas cosas, no quiero decir otra palabra, nunca me llegaron. Porque yo arranqué con esto. Está. Y con Biljal y con Oscar Alemán. Y con Waldo Llorrio, con Lafayette. Y a mi viejo le gustaba mucho la música sinfónica. Y había unos discos que venían con un sello, creo que era Columbia, es récord, que era un sello verde. Y era toda música funcional. Y ahí había música de película. Y a él le gustaba mucho lo que era, él decía rumba, pero lo que él escuchaba era salsa. Buena. A mí me gusta mucho Rubén Blades. Sí. Héctor Lavó. También. Pero Blades, viste, me gusta cuando toca con los Sol del Solar, como que se llama. Bueno, hay una canción que dice que las cuentas del alma nunca se terminan de pagar. Pedro Navaja, todo eso. Yo lo escuchaba en un cassette. Bueno, todo lo que es la orquestación, cómo lo tocan, el tumbao ese, por eso no me gusta la cumbia barreta. me apasionaba mucho y él era loco con eso le gustaban mucho los graves de hecho él hizo un combinado y le adaptó un parlante de 15 nacional un lea se lo adaptó a puerta y lo había puesto arriba como de una cabinita donde adentro entraba la heladera y arriba tenía los graves ahí arriba para que retumben toda la casa y todo bárbaro hasta ahí hasta que llega Santana en el año 1970 y pico no lo recuerdo bien acá y va a tocar en la Cacha San Lorenzo y cuando llego a mi casa de la escuela primaria me encuentro arriba del disco dos discos el primero que encontré fue Héroes de Guerra de Jimi Hendrix que no sé cómo se dice en inglés y después cuando viene Santana a la Argentina en el barrio se empezaron a pasar este disco yo tenía que pedirle permiso a mi hermano para escuchar los discos porque ahí se compraba un disco se lo prestaban entre todos el que lo rayaba lo tenía que volver a comprar yo era uno de esos que compraba de discos para devolver y después te cuento por qué porque sacaba los solos entonces era quex 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 y terminaba rayando el disco y terminaba rayando el disco entonces tenía que volver a comprar el disco de Black Saba o de IES o de Deep Park pero yo te lo tuve lo de Franz Zappa claro entonces este fue uno de los discos que llegaron a mi vida también Santana Grandes Escritos de acá yo empiezo a escuchar y descubro un sonido de guitarra que no había escuchado hasta el momento me enamoro de ese audio ese sonido tuvo obviamente que no sabía cómo hacerlo porque yo todavía no tenía guitarra yo en la escuela en vez de ir al recreo tú ya tenías 8 o 9 años hasta ahora a los 8 años yo consigo mi primera guitarra criolla porque paso de grado porque mi abuela me propone que si yo paso a cuarto grado a los 9 años este ella me compraba la guitarra y yo repetí el año pero la maestra quería tocar la guitarra y no le salía pero ella no entendía cómo yo tocaba la guitarra y andaba tan mal en la escuela entonces un día manda a llamar a mi mamá y le pregunta usted lo manda a estudiar a su hijo mi hija dice no, mi hijo no toca la guitarra el hermano toca la guitarra dice bueno, acá su hijo no sale al recreo ¿y qué hace? viste, pa' la maraca no te saco viste, toda mi historia lloraba porque se repetía de grado y había que comprar todo el guardapolvo todo, viste y por lo general en el barrio se pedían prestadas las cosas o sea, Carmela Pino, no usa más el guardapolvo o sea, dámelo a ver si le va a Claudito y mi vieja con la máquina de coser me lo achicaba y yo iba a ver si con un pantalón la botovanga más ancha que la otra pero éramos una clase media-baja realmente este entonces este cuando mi vieja va a hablar con la maestra dice bueno la hizo ir a mi vieja en un horario que yo estaba en clase la hizo esperar en la dirección no sé dónde porque nunca lo dije y se lo voy a preguntar a mí se acuerda hoy tiene 90 años y y en un tiro en el recreo claro, yo iba a todos los grados se llamaban los grados yo estaba en tercer grado no, en cuarto grado tenía que pasar a quinto tenía nueve años yo ya tocaba la guitarra de los ocho años pero le pedía la guitarra a los pibes del barrio y me colgaba de todas las ventanas que había porque se ensayaba en los comedores o escuchaba de afuera en la vereda sentado pues ensayaba en los galpones del fondo o en el lavadero o en la terraza no existía en la sala de ensayo y como yo era muy jopende no me dejaban entrar y mi hermano yo era el yo-yo era el llavero donde él iba yo iba porque yo sabía que iba a hacer quilombo entonces yo quería ver eso y me gustaba sentir el olor de los equipos tiene olor los equipos tiene olor la acuerina la funda de la guitarra era una funda de plástico que tenían como un cable al costado y se despegaba y se les caía la guitarra en el piso había guitarras que eran como marmoladas otras eran de acrílico y tipo frati morgan hacían esas cosas exacto y algunas venían a rosca con el cable incorporando los equipos eran a rosca exacto él tenía un sistema exacto las morgan las tuve en la mano también y vos sabés que cuando yo estaba en el requero estaba dentro del grado me pongo estaba tocando la guitarra y yo estaba tocando era el año no puedo acordar bien 74 74 y yo tocaba cosas que se me ocurrían y propaganda de televisión que eran las cosas que yo sacaba no sabía afinar todavía y entonces la maestra la hace pasar yo obviamente que no la había visto porque yo me iba en el pupitre del fondo y tocaba todo lo que podía después venía si la guitarra era un chico que había venido del grado cuando venía le decía tomá loco nota la guitarra y si era de alguno de otra división por ahí venía el grado para ver y dice mira al pendejo entonces agarraba y devolía la guitarra bueno cuando en un tiro la maestra me hace hago así la veo a mi vieja ahí parada delante mío mi vieja me quería matar me dice en vez de estudiar está tocando y la tipa le dice explíqueme cómo su hijo toca la guitarra y tiene 11 insuficientes y va a repetir porque el mes que viene le tengo que poner insuficiente bueno yo era muy distraído hasta el día de hoy pregunto los nombres mucho asocio los nombres ya me olvidé de ese apodo ya lo voy a agarrar espontáneo espontáneo ahí está pero bueno suelo anotarme las cosas la cuestión de que bueno no la voy a hacer más larga me manda me puso recuperación intensa en marzo creo que fui el único alumno en el no sé si en el planeta pero en este país que se fue a marzo en la primaria porque no existía y cuando fui a rendir la tipa me hizo tocar adelante de dos profesores y le dijo este chico va a repetir pero mire tiene estabilidad iba a perder un año mi vieja en la puerta llorando porque era un año de sacrificio terrible se compraba un par de zapatos y después iba el zapatero zapatos con suelo de goma se compraban marrones para que después se podían teñir de negro y duraban todo el año para polvo uno se cuidaba mucho y un un pantalón y otro que se pedía a un primo mayor y después cuaderno carpeta lapicera 303 lápiz y goma a veces ni cartuchera bolsillo loco me acuerdo que había unas carteras hermosas llevaban los pibes mi vieja me hacía con una tela me hacía una especie de cartera iba y le decía a la maestra ahora el mes que viene mi marido cobre y compra pero comida no faltaba no había heladera llena había comida para la noche y para el día para el medio día a la noche había desayuno había merienda y había muchísimo pero muchísimo amor y le agradezco mucho de eso a la vida así que bueno paso de helado me exime la maestra me pone pasa quinto helado llegamos a mi casa tiro guarda polvo a la mierda todo vamos a la casa de la nora vamos a la casa de la nora vamos que me dijo que me iba a comprar la guitarra llegamos con mi vieja a la casa de la madre de ella y me dejaron ahí con mi primo ahí jugando y se fueron a un supermercado que había ahí en ruta 3 y me fueron a comprar una guitarra y yo no sabía porque después me llevaron a mi casa que era 15 cuadras y la sorpresa fue que cuando yo entré a mi casa la guitarra estaba arriba de un sillón mi viejo había comprado en esa época los sillones de cuerina que le había regalado para el cumpleaños a mi vieja entonces estaban los dos silloncitos con el sofá que todavía no era sofá cama y cuando llegué estaba en el sillón estaba la guitarra dentro de un nylon ¿qué sentiste? el libro de la selva la película Robinson Crusoe Capitán Piruco no sé Pepe Biondi José Marrone Olmedo sí Juan Moreira Juan Moreira fue una película que me marcó mucho la vida es más me llegó a la historia porque no me comí solamente la historia de la película del matrero sino que yo tengo en mi casa hasta una fotocopia de la partida de nacimiento del tipo fue bautizado en la iglesia de Flores eran gente con tierras fueron expropiados terminó de arriero y le inventaron una multa y antes se cobraba con sangre y se tuvo que andar escapando bueno era malhumorado tengo mucha historia del tipo pero bueno estamos hablando de música ahora así aparece la guitarra en mi casa mi hermano trae el mundo del rock así se llamaba y se llamaba rock pesado y ahí apareció necesito una guitarra y bueno la que recién tocó la romántica a ver aguantame que voy yo no ves como hago para tocar acá que estoy medio casi saco esta puita nomás ahí nomás bueno ahí aparece todo esto no que se preva delante sin mirar sin mirar en las alas del río del río del río yo me escuché gritar con la mano no puede ser 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 nada más un mar y para amacar no puede ser bueno en fin no impresionante bueno vamos a ver acá la ley del show labrando tierras tenuras tu pan esto fue un muro que a mí me yo escuché esto acá está que las voces se hacen bueno una cosa de loco todo fue una aventura para un pibe de nueve años que no agarré no agarré por ese lado bueno así miles de bandas más acercate ahí el mic así se escucha mejor miles de bandas más viste que iban apareciendo y yo iba escuchando estaban esos compilados que se llamaba rock para mis amigos ahí escuché un tema que hacía no me acuerdo la música pero ahí salía billy bonne la pesada salía claudio gaby cubero cubero díaz cubero díaz tenía un tema que hacía era un heavy metal de esa época loco no me lo puedo acordar bien porque no antes de chico lo tocaba pero ahora estoy haciendo discúlpenme pero la intención está de qué es qué es lo que yo recibía musicalmente en esa época la tapa está loco así es una tapa media verde sí lo tengo acá porque cubero es amigo de la casa algo está por suceder después lo busco espérate está por acá discaso 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 bueno él pasó por la conferencia Alfredo Solano exacto él es uno de los fundadores exacto este bueno ese ese compilado traía todas las bandas del momento y bueno hasta que aparece en acá está mirá ese disco ese disco sí señor lo firmó sí qué masa si esa tapa no te la olvidás nunca más la ves una vez y ya está ¿sabés qué me contó? que cuando se lo muestra al flaco dice antes de sacarlo a la venta le dice mirá y el flaco cuando lo vio gritó y lo tiró y dice y después dice que un poco está inspirado harto la tapa harto un poco honesto es unos meses anteriores eso me comentó de la anécdota y tiene sentido porque es el verde y el amarillo sí aparte de la expresión del tipo impresionante 23 años tenía acá un ataque psicótico pero tiene un mensaje muy como diciendo loco me tienen las pelotas por el piso no me jodan tal cual tal cual transmite eso hay algo subliminal ahí abajo sí sí pelo largo como diciendo llegó el rock y tiene una especie de yo soy yo no me jodan bueno ese disco también después aparece bueno tengo mil cosas que se me empiezan a pasar por la cabeza el arre el disco Brumas estoy en otro tono pero no lo puedo recordar bien era un discazo también estaba el disco Siestas sí hay una banda que se llama Plus la llegaste a escuchar una canción Plus terrible torraca cachodaria gente que yo he tocado con ellos tenían ese tema ese disco era terrible después hicieron la escuela de rock and roll pero ese primer disco de Plus terrible disco con Saúl y Julio Saem que eran de zona sur ¿eh? zona sur era castelar zona oeste pero la banda la banda nuestra del oeste de la zona nuestra matancera es el reloj cuando salió el reloj yo voy a decir esto no quedó nada luego cuando salió el reloj fue arrollador la patada de dos bombos de Juancito y las preguntas y respuestas a dos guitarras bueno tenés esto la Whitney ciento de una y no la pero Dios no no yo no fue como una equivalente a Deep Purple yo lo tocaba eso lo he tocado con Osvaldo Zavala lo he tocado con Willy un par de veces en el sótano de mi casa se amaba bardo cuando tocaba flor de quilombo yo era pibe y una vez me metí en bomberitos, en el club y había sillas de metal y esperaban este tema era esperar el tema el mandato pero no esperaban que lo cante porque nunca lo podían terminar de tocar porque apenas escuchaban los bombos ya era como que abrían cancha y ya veía loco el de la fe que estaba midiendo loco de Chicago y cuando empezaba esto la silla de metal yo veía a un flaco como le pegó con una silla de metal a otro era un muchacho grande con los pelos largos que algunos como había policía los llevaban adentro del pelo y que encontraban el recital hacían así hay unas lana y unos chupines y algunos andaban con esos borsudos con punta de fierro y se mataban y el reloj era una banda de Thanos recontra loco porque para hacer sonar y tener volumen como a veces no podían alquilar buenos sistemas de sonido usaban mucho volumen de arriba del escenario y amplificaban la voz y amplificaban la batería dos micrófonos cuatro micrófonos dos pal bum uno en el medio de los dos bombos y yo no sé cómo se escuchaba ese nano y después dos flotantes después todo era de escenario y por ejemplo Willy tenía un Citizen con un DQ y un calce al mango para que distorsione y sonaba roto y cuando apretaba el pedal que era una marca ¿se puede decir la marca? sí o todo bueno Big Move por ejemplo sí creo que era eso un fuso ahí sí había uno que tenía distorsionador guagua y huracán era cómic un motor que hacía y los boludos lo compraban y vos sabés que todo se tiene huracán tiró la cam eran pedales nacionales pero tocaban con eso y a veces por ahí si se olvidaba de apagarlo cuando hablaba fresa se escuchaba una radio de alguna iglesia o algo algún partido de fútbol en la guitarra también la fine con distorsionador se ponía distorsionador y se escuchaban con tecla de luz de la pared esas guitarras eran las frati había las dim tenían cinco teclas de luz sí las dimi dimi sí terrible es kinder también sí bueno yo andaba de pendejo metido dentro de todo ese ambiente cuando sale el reloj imagínate de que cruzabas por que ahora se llama bueno la calle que es catamarca Emilio Castro que se llama ahora ahora le pusieron ilia vos cruzabas la vía y ya escuchabas de lejos llegabas al ensayo del reloj porque ensayaban un día en la casa del representante otro día en la casa de Valenti después cruzando camino de cintura en la casa de Waldo Zavala se iban corriendo no podía no había sala de ensayo y no había que nos van que tremendo sonido no aparte tocaban y estaban reloj yo los veía pero la distancia del músico al fan o al público era gigante en esa época ahora no ahora pasa todo por el músico la relación que vos tenés para la venta de tu disco para lo que sea fotos promoción hoy yo hago una presentación el 20 de tal luego voy a tocar en Catamarca muchacho y toco algo y el pibe me está viendo y lo pone en cámara lenta y saca eso antes yo me acuerdo que yo iba al huracán de San Justo que se tocaba todos los fines de semana y ahí tocaba tocaba Box Day tocaba el reloj tocaba color humano tocaba pescado rabioso tocaba piel de pueblo barro mental que eran bandas que no eran preludios primero lo que te estoy diciendo capaz que ya se hicieron estos muchachos que eran las famosas bandas de barrio Tauro que era Norman Mirador pero las más conocidas son las anteriores que te encontré bueno ellos tocaban después de las bandas principales entonces vos para verlos yo era chico como no podía entrar me quedaba en la puerta para escuchar el recital y después salíamos corriendo a la vuelta porque lo veíamos salir ahí se subía en una camioneta así yo vi a Papo a Pomo a Machi a Edelmiro Morinari a Moro Basualdo cuando hacías un solo de batería Juan Espósito con los dos bombos Willy Gardi con esa histeria tocando haciendo tema como voy a contar por el nombre feliz serapí dedicaba su vida a enseñar mamá tu hijo está haciendo lucy ya todas dos violas ¿entendés? sí todo así y a veces hacían y se contestaban muy influencia de Parple ¿no? un poquito eso sí todos lo tiran por ese lado pero para mí porque tenía el sonido del jam pero para mí el reloj fue la primera banda de heavy metal que citó en el país sí 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 ¿me entendés? y aparte tenía una 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 composición barroca sí en el segundo disco ya experimentada bueno ahí Willy se enganchó con el violín tengo unos por ejemplo antes de fallecer Luis me dice veníamos bien loco y este y este no quiero decirlo y este chabón loco apareció con el violín loco y quiso poner el violín y hacer coro bueno eran eran tipos muy ¿sabés que? si vos te pones a hablar con tipos como Javier Martínez Ricardo Saulé Willy Quiroga este bueno todos estos tipos este no eran de la pichindanga loco de tiquitiquitiqui los tipos comían broli entonces loco yo una vez estuve hablando en un camarín de Luna Park con Ricardo Saulé de un montón de cosas en 15 20 minutos pero el tipo es escudero el tipo anda con halcones tiene una tiene una medieval viste si él anda con eso y también es arquero no escudo perdón anda con el arco y flecha y aparte mucha filosofía si viste que el nombre de Vox Dave sale de libros medievales españoles y viste bueno en latín que decía Vox Populi claro pero del estudio de la poesía antigua o sea es un es tremendo lo que estudió entonces toda esa data es impresionante no no la tienen que perder tienen que revolver otra vez la bateas o sea porque de pronto si cambia el sonido cambia la 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 forma viste qué sé yo yo no estoy en contra del progreso lo que sí que a veces no distingo quién es quién sí es muy genérico la verdad que viste hay muchas cosas envasadas viste y y bueno yo ya no no entro mucho en ese paro lo mío es 440 afinación normal encordado 0,9 y si es posible un cable uno de dry y un equipo con gay soy feliz viste un Fender un Marshall un Laney un Mesa Bui un Mesa Bui no uso no me gustan pero ponele ¿no? clásico un equipo nacional que tenga un poco de gain y si tiene el reverb mejor viste contame un poquito de cómo arrancó porque acá está tu guitarra más emblemática que la Ibanez la Ibanez la CN250 sí la CN250 es japonesa del 78 esta guitarra tiene unas modificaciones este es venenosa acá le puse esta Cruz Cachi porque yo me caí de una escalera ebrio ahora hace 23 años que estoy sobrio soy droga algo dependiente este y esta fue una lastimadura me caí de jeta en una escalera en el sótano y yo porque me habían dado un inalámbrico y a mí no se me ocurrió mejor cosa que linkear todos los equipos que estaban en el sótano y enchufar y ponerlo fuerte y querer ir a escucharlo de la vereda estaba bebiendo entonces le pifé en el anteúltimo escalón y me caí con la guitarra se despegó acá me la arregló el luterio la CN250 la trastera ah le pasó ok fui con un bajón y me dice no ya relata pero esto se saltó y fue por culpa mía entonces que hago cuando se destine le paso un indeleble negro y le puse la Cruz Cachi que también lo uso para apoyar el dedo y tocar está bueno después le puse este aro que es de mi esposa cuando la conocí por ahí por el año 81 si mire como una esmeralda parece si si es un aro después tengo el otro juego lo tengo guardado por el día que se pierda acá tenía la chapita que se iba en él se la volé si y esta calavera es de una bicicletería de mi amigo fallecido en Escuico y tengo yo su lespo modelo 93 año 93 la bicicletería tenía este logo le faltan dos huesos esto se peló sobra si y acá también lo mismo y esta la cagada paloso natural se le borró el número y le puse clavijas espercel porque se me rompió una de las originales y esas son las mejores si son las mejores yo a todos le pongo espercel lo mismo me pasó con la Les Paul una vez estaba afinando se quebró y fui y le compré una espercel lo que no se nota en la cámara pero lo notamos cuando agarramos la viola que está escalopeado naturalmente está escalopeado naturalmente está abollado si yo lo estoy viendo de acá y no lo puedo creer fue tu miro gran viola a los 15 fue que la conseguiste yo esta guitarra la compré en el año 80 tengo 50 perdón tengo 61 años 17 más o menos si trabajé un año y medio en una carpintería y le iba a decir a la señora que no la venda me acompañó mi vieja la pagué no me acuerdo tengo por ahí acá tenía los micrófonos originales que eran unos PAF 80 todos sellados en resina yo los saqué y fue mi Frankenstein de micrófono hasta que un día fui a grabar un disco que se llama Piedra Libre con Alma Fuerte y Moyo era el productor él produzco el disco de las cartas el disco a fondo blanco y Piedra Libre dejó de producir y cada vez que iba me encontraba con guitarras él traía guitarras que las conocía y otras que las compraba y dice ya que te las llevo que las usé el tanito tengo muy buena relación con él y bueno hay una admiración mutua todo lo que hice con Ricardo con Moyo fue bueno lo mismo con Yorio entonces este ¿qué pasó? este él trajo como tres Les Paul trajo una Fly trajo todo y yo agarraba siempre mi viola en esa época yo tenía un Invader pero no de los nuevos de los viejos la primer camada de Invader esta fue la primer camada de Ivanes que entra a la Argentina fue cuando entra Ivanes a la Argentina que se conocía como el que lo promocionaba George Benson y todos me decían ¿qué te vas a comprar esa guitarra que la usa un negro gordo y yo la miraba de la hermosa todo esto era dorado vos no sabés lo que es la guitarra hasta que la guerrilla se transformó como yo que estoy lleno de cicatrices que se va a hacer bueno pero el hecho de que la señora iba y me dijo pibe no venga más yo la guitarra te la guardo me acuerdo que le llevé poné la plata de ahora mil pesos no más ponéle cien mil pesos viste y digo señora yo a fin de año termino de trabajar y se la compra la guitarra yo la habré pagado no me acuerdo ¿qué hacía la señora con la guitarra esa? era la aduina de la casa es una casa de música se puede nombrar hay un video en mi canal donde yo fui a recrear donde estaba la guitarra y me encontré con el hijo creo que eso o el no sé quién es la señora no me acuerdo el nombre la casa de música era la Fusa Ramos Mejía en la vidriera había aparecido Ibanez en el mercado Epifón que venían las chiquititas que andaban bomba la Génesis la Génesis y la Génesis ya venía tenía la Génesis de luz que venía como la Caston y tenía un desfasador ya venía como desfasador esta tiene un desfasador yo se lo saqué exacto tiene un gauchito gil ahora y le puse este coso redondo porque las violas me gustan como la Les Paul y bueno agarré una Les Paul de todas las que tenía y grabé ese disco con la Les Paul y con esta y yo le digo a Ricardo te compro la Les Paul no digo no seas mirá todas las que tenés yo te la compro si si le digo es más ya consigo la aprieta y te la voy no te voy a decir lo que dijo una vez Spinetta me dijo no sé a quién le dijo Spinetta no me puedo acordar te la presto por tiempo indeterminado y me dijo eso querés la guitarra te la presto por tiempo indeterminado la querés ir a tocar en vivo la venís a buscar te la llevás la usás la querés tener en tu casa todo pero la guitarra es mía porque yo colecciono me dice de última me dijo muerto no Tano colecciono las violas la querés vení a buscarla pero no te la vendo qué pasa con esa guitarra me dice y pasa loco de que tiene un sonido diferente al Sales Paul diferente al Sinbad las otras son una porquería loco digo yo necesito esta guitarra dice bueno mañana te voy a traer algo para que tu guitarra suene como esta y me trajo estos micrófonos que se llama Lindin Freilin ah sí Musician y me contó la historia de estos micrófonos que había habido una convención tipo una especie de competencia que hizo Gibson como que le dio lugar a fabricantes del mundo a ver qué micrófono se asemejaba más al audio de Gibson no sé cuál y ganaron estos tipos y él tiene Lindin Freilin me trajo los micrófonos y me dijo toma ponelo y va a sonar y le puse esos micrófonos y encontré ese audio esta guitarra tiene la construcción de lo que es una Gibson si vos la cerrás acá es una Les Paul tiene todo el árbol ese de acá la enredadera todo esto era dorado voló todo todo lo dorado voló y acá está gastada hasta el hierro porque yo apoyo mucho en la mano y para tocar ese puente se llama armónica si me dijo que se llama Gibraltar Gibraltar es el nombre que le puso Iván a algunos le dicen armónica porque es una armónica ah tenés razón mira me había dado cuenta de eso lo que sí que tiene un buen rango de extensión como para poder cantilar y lo piola que vos me ha pasado una vez cuando yo tocaba entronador se me cortó una cuerda y dejé al bajista y al batero haciendo una especie de base y el cantante tenía mucha facilidad con los falsetes y eso empezó empezó a hacer cosas y yo agarré la cuerda no tuve que pasarla por el agujerito claro la enganchaste desde acá arriba hermoso así que la ajusté cambié la cuerda y seguimos tocando salgó una zapada y después volvimos al tema excelente excelente no es un sistema re piola ese sí después tenía la llave de cambio que es normal para que es así y bueno y como yo estoy acostumbrado a tener el volumen de este acá y el volumen de este acá todas las guitarras que yo si es lo posible cuando me da algún luthier las hago con los dos volúmenes así sí viste que la les pole está un poquito más torcida pero igual me adapto enseguida y después perdí pedrillas originales y esta la saqué de una guitarra creo que era una no sé una guitarra nacional que tenía pedrillas como la de las Stratocaster porque esta tiene una gomita que se perdió y estas dos volaron y siempre fue tu guitarra uno claramente ¿tiene algún nombre? ¿le pusiste algún nombre personal? la negra la negra algunos dicen Cheche Cheche cariñosamente que puto que es Cheche esta guitarra es la negra la negra ahora es mi hija esta guitarra ¿se la arreglaste a tu hija? sí porque estábamos tocando un vivo en un cumpleaños de ella y todo el mundo paraba un tema y decía tomá dale esto a Meli tomá dale esto un platillo el otro un parche el otro un palillo y yo estaba de ella ahí arriba de la tarima y en un tiro digo vení y pobrecita la mina viste se acercó viste me dice ¿qué pasa pa? en medio del show yo estaba bárbaro y yo loco agarré la guitarra y me agaché como viste como la espada como hacen los templarios me agaché y dije tomá y agarró la guitarra así cuando le miré la carita estaba llorando viste digo ahora es tuya y yo te juro te juro que cuando hice eso sentí que se me desprendió un pedazo de mi vida que lo dejé en otro pedazo de mi vida después cuando yo no esté ellas van a decidir si se la quedan o la queman conmigo esta guitarra es fascinante y toda la historia que tiene esta guitarra pasó lluvia yo había yo pedía viajar en colectivo para viajar hasta San Martín iba bajo el puente de Lini y me tomaba el 181 y me bajaba a 6 cuadras de 7 8 cuadras y me iba caminando en esa época loco loco como cambiaron las cosas yo me iba caminando loco y pasaba hasta por una por una villa entraba el colectivo por la villa y yo llevaba la guitarra no tenía estuche a veces la llevaba en dos bolsas residuos pegadas con cinta scotch nadie me tocaba nada y yo al colectivero le pedía si no me llevaba esperaba al otro yo tenía que estar a las 6 de la tarde y yo a las 4 de la tarde estaba en la parada del colectivo porque si alguno me rebotaba el que me conocía ya me decía y para la vuelta algunos amigos me prestaban plata para volver pero yo a veces llegaba a las 3 de la mañana de ensayar porque me iba hasta tropezón ese colectivo ya no funcionaba más ¿en qué banda tocaba en esa época? es una banda llamada Mama Split hacíamos un rock medio pop después terminó siendo una banda de rock and roll pesada ¿eso fue culpa tuya? sí sí porque no querían hacer eso pero yo lo llevé para ese lado vos y la cheche le rompés la cabeza sí la alegrita íbamos con todo eso y vos sabés que después de hacer la vuelta me tenía que ir hasta Rubén Darío Hurlingán o me llevaban hasta Ruta 8 y la marca y me tomaba la costera y me iba hasta San Justo y la señora y una contradicte para que con el todo 않을 esa es lo centí del sue ¡Gracias! 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 Entonces digo, bueno, yo escribo esto y voy a cantar lo que escribo. Todo nace también porque una vez veníamos en un jeep, ese jeep lo adoraba yo. Lo tenía Ricardo, pero Ricardo se metía por las veleras por todos lados. Y un día cuando me fue a buscar para hacer alma fuerte, íbamos a un lugar, no me acuerdo, y yo estaba así, ¿viste? Le digo, ¿siempre maneja así? ¡Sí! ¡Está buenísimo! Y ahora, ¿viste? Porque tenía un poder. Sí, sí. Y me dice... ¡Pah! Y él estaba escuchando Motorhead. ¡Uf! ¡Lemi ahí! Y... Y digo, che, loco, está todo bien, pero ¿quién va a cantar la banda? ¡Yo! ¡Si canta este, loco, como no voy a cantar yo! Me dice, ¿viste? Y bueno, entonces, cuando llegó el momento de que no quería la garganta sucia, dije, yo escribí esta letra y es raro que un tipo por ahí quiera cantar esto que estoy escribiendo. Cuánta sangre, cuánta impunidad, cuánta corrupción se repetirá. No sé quién va a querer decir esto. Entonces empecé a cantar yo. De hecho, soy un cantor que afino. Y bueno, y ahí estoy. Haciendo mi música. Y empecé a hacer canciones y hacía mis grupos en el barrio. Me acuerdo que nosotros andábamos con una carretilla. Ese era el flete. Una carretilla que era de Llenaro, el albañil. Y ahí poníamos un bafle con un cabezal, Harmony o Hoxon, que tenía ocho entradas. Ahí enchufábamos el bajo, la voz, la guitarra, la otra guitarra. No sé. Y era un... Y la batería era una batería red, que eran dos cascos. Era el bombo. El platillo tenía remaches. Y si se agujereaba, le poníamos a arandelas para que haga shhh. Sí. Y llevábamos todo eso en una carretilla. Y de ahí hacíamos cuatro o cinco cuadras para mudarnos a otro lavadero. Ese era el día del ensayo. Tremendo. Y bueno, guitarra, tú, Fabricio. Los que hagan a tiro, ¿no? Me imagino. Por lo general buscábamos los días que los padres nos estén en la casa. El lavadero de mi casa, que ahora yo después construí ahí. De hecho, ahora vive mi hija y en otro piso hicimos la sala de ensayo. Ahí se ensayaba también. Pero por ahí terminábamos un tiempo y se escuchaba. ¡Eh! ¡What you! ¿Qué acaso están desfachando con esta hora? ¿Qué carajo están haciendo esta hora? Sí, sí, sí. Y éramos los músicos. De rock. Claro. Pesados. Los pedilargos. Claro, porque encima era todo muy vanguardista. Sí, viste. Eran pocos, me imagino. Antes se decía, música polenta, música chanta. ¿Viste? Música comercial o música progresiva. Claro. ¿Viste? Entonces, después salió el rock pesado y nos gustaba el nombre del rock pesado. Claro. Este, era muy emocionante. Quiero hacerte una pregunta que es medio amplia, pero ¿qué es el metal para vos? Es un nombre que le puso, creo que Tommy Yomi. Mirá. Me parece que él dijo eso. Este, después, bueno, vos sabés de que yo soy un guitarrista, un guitarrero. Un guitarrista para mí es un tipo que estudió guitarra. Es un tipo que te explica los modos, que sabe. Yo, si a mí me... Porque aprendí con el tiempo lo que era una escala menor, una escala mayor, una pentatónica y una disminuida. Y después yo la llamo española. Creo que la llaman menor armónica, no sé. Más no sé. Pero antes, yo te decía, ¿en qué tono está? En tono triste. Tono triste era en un la menor. Claro. Y si no te decía, está en un tono más alegre, era un la mayor. Hasta ese grado de brutalidad tenía yo. Imagínate que yo tocaba la guitarra y hacía melodía con la guitarra desafinada hasta que me dijeron, se tiene que afinar la guitarra. Yo tocaba un tema como Los Santos Vienen Marchando. Lo tocaba con la guitarra y no estaba afinada. Imagínate los saltos que yo pegaba. O sea, hacía la propaganda de la serie Bonanza. Claro. Y mi hermano me dijo un día, hay que afinarla, boludo, la guitarra. Uh, qué problema. ¿Y cómo es eso? ¿Entendés? Para mí todo era un problema. Sí, sí. Bueno, me enseñó... Acá tenés que correr un traste, ¿eh? Acordate. Y después lo cagué a todo con el tono del teléfono. Claro. Ese tono estaba en dos. Entonces yo tocaba. Buscaba esta en la tercer cuerda. Sí. Y después sabía. Y después tengo una que es infalible, mirá. Que algunos se van a acordar. Ah, de Caloi en su tinta. Sí, eso. Esa es la banda francesa, no sé qué onda. Sí, era Caloi en su tinta. Entonces yo hago eso y afino la tercera. Y después ya sé que un tono más arriba está en la. Pero más o menos me oriento. Tengo una orientación. Gracias a la vida, a la providencia o a mi poder superior, tuve un buen oído. El metal sí es un género musical al cual le pusieron heavy metal y después traducido al castellano sería metal pesado. Pero cuando yo lo escucho por ahí por los ochenta, mi banda de metal, de heavy metal, es Judas Priest. Se llamaba heavy metal. Y yo era uno de esos giles que iba por ahí por la avenida Boedo a comprar tachas a la fábrica de suela y hacerme la muñequera también. Pero tampoco fui muy arraigado a eso. Lo que pasa es que me explota la cabeza de Ivan Halen. Uf. Entonces me aparece un tipo completamente... Deforme. Deforme. De... Este... No deforme. Desestructurado. En la vestimenta y en la guitarra. Y en la forma de tocar y en el audio. Y encima era feliz. Nació para hacer poner feliz a la gente. Sí, sí, sí. Y digamos que yo de Jimmy Hendry venía escuchando una guitarra, sale Evangelio y... Y tomó otro rumbo. Y creo que se llegó al trono. Porque hay muchos que tocan muy bien. Pero hasta ahora no encontré ninguno que me sorprenda como me sorprendieron esos dos. Se podría decir que es tu ídolo. De la guitarra. Sí, con mi hermano también tengo otros como Steve Morse, como Tommy Iommi. Richie Glowman me gusta mucho cuando toca rock and roll. Cuando toca rock. Cuando es rockero. Sí, sí. Rainbow, purple. Sí, cuando hace a la gun. Cuando hace ese tema. Sí. Hay un tema que hace así. Tiene un solo que es hermoso. Es muy, muy, muy capo. muy elegante cuando toca la canción esa no 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 por inglés no sé nada no 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 se llama la canción y arranca medio grubero porque es un guitarrista de blues metalero después se incorpora esos modos árabes vos querés aprender a tocar un buen buggy con buen gusto y buen feeling saca Aragán es impresionante yo ese disco cuando lo escuché lo escuchaba recontra fuerte en un combinado y ese fue un disco que me marcó mi vida como Papo Volumen 2 como Desatormentando No, como La Biblia como creo que no sé si fue el primer disco de color humano donde está Cosas rústicas Cosas rústicas no me acuerdo que otro tema o ese Sol que dice o Sangre al Sol Larga vida al sol La tierra del gitano hace más de dos mil años bueno en fin Aeroblues Aeroblues viste me mató esa banda bueno Riff yo escuchaba mucho más a Papo claro o sea me gusta el riff me gusta es más uno de los discos nacionales que más me gusta es que sea rock sí es impresionante lo para vos cuál es el guitarrista el guitarrista argentino más importante para mí es Papo porque si tengo que hablar de guitarristas argentinos sería bueno que me lo nombres porque si yo empiezo a nombrar me olvido de alguno no quiero que después me puteen te digo hasta actuales porque hay muy buenos sí, sí, sí por ejemplo decime porque me gusta eso me gustaría que me cuentes qué pensás de la música actual y del metal actual juntarlo con el rock como vos quieras yo ahora en este momento siempre lo que pasa es que yo terminé yo edité un disco que se llama Emergencia que según salió en el 2023 bueno yo ahora tengo siete canciones y estoy en otro disco y yo por lo general saco un disco cada dos años o sea de que cuando yo hago un disco no escucho nada claro claustro no es como que me meto en ese mundo y yo vivo un mundo ¿me entendés? que por ejemplo están quemando goma locos en la esquina y yo estoy escuchando en mi cabeza y tengo mi batería entonces ando así por la calle y todo el mío me diciendo y es autista el muchacho andás a ver esa es su forma de comunicar y dice fíjate si necesito un vaso de agua este tipo está componiendo chico pero no escucho mucho por ahí escucho algo en la radio esto está bien hecho está bien hecho y no me gusta o por ahí no distingo una banda entre la otra más cuando empiezan a dopear y empiezan a afinar con afinaciones bajas y hay bandas que yo escucho que es todo el disco con la misma tonalidad están todas en re por ejemplo entonces las melodías son todos vienen los dos temas vienen los dos temas voy con vos voy aquí estoy entonces digo listo sacalo no estoy no puedo hablar de eso porque me convertiría en un crítico ignorante ¿entendés? entonces como no quiero pecar de inocente lo que hago a veces cuando puedo y encuentro un hueco antes de tocar y hay bandas invitadas que a mí no me gusta decir tenoneras me escapo por la fotito todo eso me hecha la pelota y aparte yo soy un tipo muy muy típido con eso no me gusta que me anden diciendo que toco bien todas esas cosas me lo decís una vez y digo gracias la segunda vez te digo loco ¿dónde viví? ya te empiezo a hablar de la vida ¿me entendés? ¿tenés hijo vos? no pero yo te quería decir no me importa lo que me querías decir ¿con quién vivís? ¿con tu mamá? ¿están vivos? ¿inaguran? ¿qué hacés? y yo soy panadero qué bueno loco mañana antes de irme loco que tengo que ir para San Juan que estoy en Mendoza te traes una factura yo te la compro o voy a tu panadera ¿dónde queda? claro sacame de eso si yo toco de chico toco porque me gusta yo estoy enamorado de la vida yo te doy gracias a mi poder fulpedidor de tener esto de tener esto para tener un lenguaje eso te quería preguntar ¿sos un tipo espiritual? ¿sos religioso? soy re terrícola me gusta la carne y el que dice loco mirá la vaca pobrecita lo que sufrió antes de comértela y bueno si a vos te agarra una jauría loco en el medio del monte quiero ver lo que va a subir ¿sabés qué? los lobos no matan como los leones ¿sabías? el león va acá y luego te empieza a morder por todo lado entonces loco si a vos no te gusta comer carne es tu problema pero digamos de que no soy un Tomás que si no veo no creo conocí el poder de Jesús en un momento pero también conozco el poder de algunos chamanes que he visto recorriendo la Argentina conozco el poder de la medicina herbórea ¿cómo se dice? de las plantas sí, sí de hecho yo citoterapia de hecho yo hace poco tuve un estudio porque aparentemente había aparecido nuevamente una fibrosis hemígrada la cual la tuve que curar en el 2015 porque yo las hice y las pago todavía aunque esté sobrio y de pronto empecé a tomar una corteza porque estudié y eso me ayudó a digamos a a cauterizar nuevamente eso que parece que estaba aflorando así que tuve que hacer una especie de biopsia para ver si nuevamente tenía cirrosis porque cuando me curé iba o si no me curaba iba a trasplante por un lado por el otro lado tenía la sangre muy intoxicada también por eso recurría bueno tengo que decirlo porque quizás es un mensaje para alguien porque esto no es limusina putos putas con champán en mi caso para mí esto es una forma de vida que la vengo llevando yo formé mi familia mi esposa sigue viviendo conmigo nos casamos en el año 80 y uno 82 en el 86 no soy mi hija acá está la alianza tremendo y sigue conmigo y ella sabe lo que es caminar ella llevando el equipo la guitarra y yo la guitarra o el equipo y viéndome a mí peleándome por las entradas y todo y armando bandas entonces por un lado me tuve que desintoxicar porque llegué a una raya donde si pasaba no volvía o sea no volvía loco y tuve muchos amigos muy buenos muy buenos muy buenos guitarristas todo que quedaron en el camino en esa época nos andaba con las giladitas eran todas drogas eran todas drogas duras y todo era caño no puedo hablar de esto pero bueno en definitiva la música pudo más que todo y tuve la contención porque pude observar que las personas que realmente me querían y estaban conmigo hoy empiezo a ver con más calidad en los que me rodean veo quién es y en quién puedo creer ¿me entendés? y esa canción la tengo muy grabada acá y cuando hice así estaba mi hija y mi esposa los demás no sabían qué hacer y ellas tampoco sabían cómo hacer porque yo era una persona autodestructiva nunca fue un tipo violento ni nada pero yo me pasaba días en un rincón con un equipito lleno de puchos botella sustancias y todo era aparejado así tocaba si vos me traías alguna gilada que me hacía a ver pelotudece no loco fuera también entonces me di cuenta con el tiempo que también mi resistencia física a las adicciones era terrible era terrible y consumía mucho tenía que decirle no me compren más esto no me traigan más esto tenía una banda de amigos que antes de tocar por la duda me cerrarían cosas y me la traban abajo de la ventana no puedo hablar de esto pero yo no tenía problemas en el escenario para tocar y cuando dejé de hacerlo tampoco tenía problemas se podría decir que tu espiritualidad la música y tu familia pasa por ahí por las cosas que voy descubriendo y por las cosas que me pasan no soy un tipo si soy un cristiano no soy un mal cristiano y toda esa parte de ese libro que viene dejalo para Israel o sea dejalo para aquel lado o sea yo yo soy un hijo italiano que me inculcaron la religión católica apostólica romana pero yo era un rockero y un día un chico me eligió de padrino de confirmación y yo usaba zapatilla flecha entonces tenía que entrar con zapatos entonces me fui hasta la puerta de iglesia con la zapatilla y cuando entré para que el pibe tome la confinación me puse los zapatos entré listo sí ya salí me puse la zapatilla y me fui a mi casa o sea no mi parte espiritual es hoy hoy lo que veo hoy estoy con vos estoy hablando hoy tengo una experiencia de vida que es grata quizás estoy dejándote un mensaje hoy vos me mostraste cosas apasionantes maravillosas hoy vos sos Dios Él es Dios todos son Dios Dios es vida entonces yo a Dios lo encuentro en cualquier lado ahora los que amasijan como dice la canción que después lo llaman guerra a eso dos tiros acá ¿me entendés? no me gusta esa onda vamos a tampoco puedo hablar de eso porque después te tildan viste de cosas y yo soy muy realista a mí me enseñaron a laburar me enseñaron a hacia así una familia mantenerla y yo con todos los problemas que tuve de salud y por esas adiciones no me hice ni mormón ni evangelista ni nada al contrario yo estaba con una banda en ese momento que estaba trabajando y componiendo y por esa historia no tuve que agarrar y dejar la banda ni tampoco limpiar camarín ni nada cuando todos decían che loco vino el Tano loco guarda yo le digo loco el problema no son ustedes el problema soy yo así que el que se la tiene que bancar soy yo tuve un año bravísimo pero le enganché la pata a la sota subí al escenario con un inquilino que me decía no vas a tomar nada no vas a me entendés y cuando subí al escenario toqué el primer tema dije chau listo manejo el medio campo es así hermoso si muy bueno y lo mismo compañero que tenía que estaban en carrera también dijeron a este no lo toquen loco fue como un renacer sentiste como que algo cambió fue un cascarón igual a la serpiente que cambia su piel para después seguir su camino lo dice la letra de la canción encuentro me pude encontrar llevo 23 años me faltan dos para empatar 25 años de toxicóxicos contra 23 de sobriedad y esto viene de muy chico yo creo que a los 40 años empiezo a recordar ¿por qué crees que empezaste también con eso? ¿fue la influencia de tus amigos de los rockeros o fue que quizás no querías porque me gustaba me cabía porque era un porque era un turro de mierda ¿me entendés? un día un día agarré a un chabón que estaban fumando fui me puse a fumar y me cabió y tocaba y fumaba después fumaba y no podía tocar me perdía bueno esto no me sirve ¿me entendés? lo que pasa es que tengo que nombrar sustancias y cosas y no puedo nombrarla pero había otra sustancia que sí servían y no te dejaban dormir y por ahí me pasaba dos días tocando la viola esa fue mi partitura y escuchar y tocar escuchar y tocar escuchar y tocar y ver un guitarrista en la televisión y tocar después dejé de escuchar dejé de sacar dejé de dar clase todos y me dediqué a la composición y armar canciones y soy un guitarrista de esos un guitarrero de esos que componen en función a la música me gusta componer yo en mi cabeza me suena el bajo la batería y la guitarra y nunca los solos los solos puedo tener una melodía cuando llego al estudio llega la parte de los solos digo vino la parte más difícil porque no sé qué va a pasar y es una aventura maravillosa porque toco de acuerdo al momento hay que ver cómo me siento tampoco soy de decir che hoy no estoy para tocar vengo mañana no la circunstancia me va a hacer tocar de esta manera y el audio busco el audio que es muy simple es el cable a un over al equipo con game valvular puede ser ese puede ser aquel yo le encuentro sonido al equipo lo tengo acá hoy por ejemplo no trajiste pedales usamos pedales que ya habían acá y con eso saliste yo no uso tantos no uso tantas cosas pero no tengo problema yo tengo un audio en la cabeza que es el audio del cable es la guitarra el cable y el equipo si el equipo suena lo demás si tiene senda de efecto le dejo un delay tac 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 muy corto porque mucho se escucha el golpe de la nota si tiene reverb el equipo mejor me gusta el reverb del equipo y después si tiene la senda de efecto me gusta el delay por ahí entonces lo traigo con dos cables adelante y lo disparo cuando yo quiero o lo dejo fijo muy cortito y después uno va para el feedback bueno lo que hablamos hoy de Rory Gallagher el chabón enchufaba directo al box AC30 o un booster y nada más listo y siempre la trato y ahora sí tengo un fractal todo pero bueno porque me fui ayornando un poco a lo demás ayer fui a reactualizarlo otra vez porque yo en realidad de toda esa maquinaria uso dos botones un canal para la base y otro para el solo chao y tengo emulado dos equipos valvulares y hay un montón de cosas ahí pero está el día que me canse de eso vuelvo otra vez tengo mis equipos valvulares los tengo ¿qué tenés en tu casa? tengo un lana de 50 watts que le adaptás una caja Marshall que tiene un selector lo pasás a 4 ohms y después tengo un blue devil que le podés adaptar una caja Marshall y uso esa saturación con un to screen o un overdrive o un cube o un archi cualquiera vos ponés si te etano probá esto overdrive bueno voy a tocar mañana voy y lo pongo si voy con el valvular uso ese perfecto uso muy poco tono sí el gain al mango y el el otro que es el volumen volumen sí lo puedo poner al mango o a la mitad otra fórmula es usar un distorsionador para base y un over primero el distorsionador para base crunch y después al lado un overdrive para lo solo e ir al canal limpio y ya hago la cadena de pedales que son 3 o sea distorsion overdrive y un delay ok y un afinador no vas a ser tan bruto no vas a ser tan y un delays y un acion y un tardor y un malo que sentirse que�ando y un desnudir y un desnudir son y un desnudir y un desnudir que tengas Música 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 Algo que me mostraste La forma de una púa Que me decías que no es influencia de Brian May No, cuando yo A mí me pasó de que me dieron una púa De este tamaño Sí Así De metal Que decía ¿Se puede decir la marca? Sí, todo Ernie Ball Sí Me dijeron Tomá, Tano, te la regalo Me vino en un encordado No sé cómo es Y yo dije Voy a ver la púa de metal Papa Y era como una lata Y O sea Raspada mucho Pero a mí me quedó en la cabeza Decir ¿Qué pasaría metal con metal? Metal con metal Y entonces Arriba del sótano Yo había un local Y había herramientas de mi viejo Que habían quedado cosas Y había monedas Esta venía de la fragata Venía la moneda de un peso Con el escudo nacional Y venía la del caballito Un jinete Entonces agarré La del jinete Y la limé Le pasé una lima fina Fui a tocar Y dije Wow, está re bueno esto Por los armónicos Y aparte tenía la mano bien cerca Y el peso no me molestaba Claro Porque Yo usaba estas pugas Yo uso estas pugas Bien chiquitos Este tamaño Entonces Ahora Mandé un chabón que viajó Hace muchos años Y me trajo como 500 Y no se la doy a nadie Porque acá no hay Para conseguirlo es un kilómetro No, no, imposible Y los materiales que se consiguen No necesitan Están todos blandos Y después descubrí también Que la lira Tiene un buen material Esto es una lira Y ahora La última vez que fui a Italia A buscar a mi madre Sí Encontré en un cajón Un paquete de liras De estas Ya está Pero ahora hicieron otras Sí Para el euro Qué sé yo Sí Y me las traje Entonces Las llevo siempre Hay veces que toco Según Por ahí meto la mano En realidad no tengo ceremonia No tengo yo Precalentamiento Nada Por ahí estoy en el camarín Y agarro Y meto la mano En el bolsillo Yo ando con esto encima Sí Estos son como Mi documento Yo me puedo olvidar El documento Pero eso no ¿Entendés? Porque si yo Salgo a la calle La púa Es como que me olvidé De la guitarra Claro El documento Claro Porque yo donde voy ¿Viste? O voy a la casa de alguien Yo voy a una casa de música A comprar Un par de palillos Para mi hija Que necesita O voy a Voy Por ejemplo Cuando voy a cobrar La jubilación A mi vieja O va mi esposa Le digo Bueno ¿Tenés toda esta cola? Me voy acá A la casa de música Hay una casa de música Ahí cerca Entonces ¿Qué hago? Digo Mandame un mensaje Que te vengo a buscar ¿Viste? Y yo me voy a la casa de música Entro ¿Viste? Y todo dice ¿Qué hace el Tano? Saben de que va el Tano A tocar un rato Sí, sí Entonces yo voy Y voy a este sector Como tenés vos Y agarro todas las acústicas Y las toco Y entonces yo agarro Y no uso la de metal Porque marca Claro Entonces Usó las púas estas Y después le compro púas Le digo ¿Tenés púas chiquitas? ¿Ya las vieron? ¿No las muestro de vuelta? No, sí, sí Después le sacamos fotos Bueno, esto tiene una fragata Sí De otro lado dice Cinco pesos Año 1962-63 Y esta es una lira Que tiene un chabón en bola Con la mano así No sé de qué año es Y después las púas Que yo uso Son estas las gotitas Que no se las doy a nadie Este ¿Tocás con los dedos A veces también? Sí, uso púas y dedos Pero soy muy malo Tocando solamente con los dedos Ok Por eso uso púas y dedos Y aparte para hacer bases Uso púas y dedos Sí, sí Bien Fin que peguen Hago Me gusta tocar Eso porque siempre toqué en trío Claro Entonces Tenés que rellenar Y lo de la moneda Después cuando lo hago Yo quería saber Qué pasaba con metal y metal Lo descubro A los tres o cuatro meses Voy a buscar Paso por una casa de música Y veo a Brian May Y Brian May para mí Es un guitarrista impresionante Y tiene un audio Y una elegancia Para tocar la guitarra Hermosa Y sí, sí, sí Salió el mejor del mundo Y para mí sí Es el mejor del mundo Se lo merece Y la compro la revista Brian Y me pongo a leer Me enteré que San Martín El otro es Steve Moore Yo a Steve Moore lo escucho en el año ochenta y pico Con Greasy Day Es la banda de Greasy Day La verdad que no lo conozco bien Bueno, es un trío que tenía él Sí Infernal Y aparte había pasado por Kansas también Y cuando yo escuché a ese guitarrista No escuché solamente un guitarrista Escuché un compositor Claro Wow Tiene una música en la cabeza Ese hombre Así como Steve Moore Que me habías dicho Sí Steve Moore es más académico Claro Es más académico De él Yo al ver una película Veo la técnica Cuando él toca Este tema Pásame la viola Sí Ahí está Es un tema que yo no lo toco bien Pero es así Bueno Bueno, se llama el aplauso Se llama el tema En castellano Es crap Yo lo vi en la película En Yeson Porque a mí me gusta Yes Ahora te explico por qué Hasta el día de hoy lo sigo Este Vi la mano derecha de ese hombre Y dije Esto está re bueno Después me dijeron que si vos estudiabas la técnica A ver que lo aprendías Porque en esa época Porque en esa época Te estoy hablando del año 80 79 80 81 Por ahí Todos estudiaban Berklin Dos para abajo Una para arriba Una para arriba Y yo soy una pauga Y otra para arriba O salto de Cuba Soy un bruto Salto Claro Aldi Meola Joe McLaughlin Todos esos tipos La tenían Yo escuchaba a la Majabin ¿Viste? Escuchaba Retún True Forever Con alguien de Ola Exacti Entonces Otro tipo que me influenció O sea Nos influenció a todos Toda la violencia de la camada Al menos de mi zona Fue Yalú Pontí El violinista Porque usaba patrones Que eran muy buenos Para utilizarlo en la guitarra Las acentuaciones Y aparte Tenía una música terrible Lo vi en el Luna Par En vivo El día que falleció John Lennon Uf 1981 Vino a tocar a Luna Par Y me llevaron preso En la salida La puta que los parió Sí Al pedo No tenía nada Lo que sí La tenía toda acá adentro Pero me llevaron igual Ahora ¿Qué pasó? La vieron La vieron Lo veo a Howe Tocando así Y dije Tengo que desarrollar esto Lo tengo que incorporar En mi mundo Y bueno Llegué a mi casa Y empecé a romper la bola Con eso Instintivamente Empecé a tocar de esa manera Después obviamente Que lo desarrolló Bueno Van Halen Muchos guitarristas Pero el primero que vi Fue a él Y lo seguí mucho Steve Ho Porque él tocaba Tenía cosas flamenca Tenía barroco Tenía clásico Tenía jazz Tenía muchas cosas Hay un violero Que también es muy versátil Jan Ackerman Jan Ackerman El de Focus El de Focus Porque más allá De la banda Focus El chabón experimentó Tocó con Paco Lucía Sí Y tocaba la UD Y instrumentos así Y tenía una técnica Muy veloz Para Focus La velocidad que tiene Y al principio de los 70 Bueno A él no lo seguí Pero sí también Steve Hackett Por ejemplo De Genesis También hizo Hizo una carrera solista Pero era mucho más experimental Lo que pasa es que Steve Ho Tenía Bluegrass Tenía rock and roll Y es Tiene rock and roll Genesis Es muy folclórico Jetro Tull Es muy folclórico Más todavía Son bandas Que me gustan mucho Más duro que un ladrillo Que es el disco Que es inspirado En una poesía De un pibe Es un discazo Pero Lo tengo Soy fanático Es un discazo Es un clásico Pero cuando yo Escuché Frágil Ahí escuché Tengo que perdonarme No pero Es culpa a mí Para eso está Me cae Barroco Con flamenco Con un poco de todo Viste como pasa De estilos Yo escuché ese disco Aparte Todo lo que es ese disco Es más Hay un tema Compuesto por cada Miembro Brafford estaba ahí Tocando con ellos Y él Hace un tema Que se llama 5% por nada Muy disonante ¿No? ¿King Crimson? ¿Te gusta? Robin Crimson Me gusta mucho Pero es demasiado loco Me gusta mucho Con Adrián Beleu Frank Zappa Cuando saca el disco Tres de un par perfecto Por ejemplo Que está Lo que pasa es que Adrián Beleu Es un guitarrista Excepcional Y canta muy bien Y hacía unos efectos Increíbles Y Fripp Tenía una técnica Impresionante también Y tiene unos riffs De la puta madre Pero digamos Y con Tommy Levin En el bajo Bueno Son impresionantemente Grosos Pero no Mi banda Para aprender Armonía Y todas esas cosas Es Yes Y los Beatles ¿No? Y mi banda Pesada Son Black Sabbath Motorhead Y después Deep Purple ¿Y Zeppelin Te impresionó? Sí, Zeppelin Me gustan muchísimo Los riffs que tiene Aparte son muy buenos Jimmy Page Lo saca de la galera Sí Pero Saba Demasiado grueso Loco Es un ejército Sajón Es una cosa impresionante Warpik O Children of the Race Van Halen Me mente En un mundo De la guitarra Maravillosa ¿Por qué? Porque Él Pero técnico ¿No? Así como Sí Su técnica Es muy común Pero Vos podés Incorporar cosas De otro guitarrista Quizás Pero si vos Haces algo De Van Halen Es Van Halen O sea A pesar de que Yo hago taping Todos hacen taping Como lo hacía él Y de la manera El audio que le saca Todos queríamos Ser un Eddie Todos queríamos Tener palanca De un día para el otro Entonces Reventó todo Aparte Su composición Tampoco es tan simple O sea Estás siempre trabajando Con cinco Para todo Entonces descubrí Digamos Un guitarrista De rock Por el rock and roll De rock and roll Que me gusta a mí ¿No? El rock and roll Viste Quiero verte Neñita De un rockero de verdad De una continuación De un Dinger Aster De un Alvin Lee De un Johnny Wint ¿No? O de un Jimmy Page Que hace una música Compleja Tocada de una forma Muy simple Y a la vez Con una melodía terrible Donde el tipo Buscaba lo que era También la parte Del comercio Canciones Pero tiene unos temas Que son impresionantes En Balance El último tema Tiene una musicalidad Loco Que yo no sé En inglés No sé lo que dice Pero de pronto Yo cierro los ojos Y a mí me hace ver Paisajes y situaciones De mi vida Cuando transmite Un músico Es Es una cosa impresionante ¿Qué le ocurre? Y bueno Su forma de usar la palanca Después desarrolla Ese botoncito Para bajar la cesta en re Y bueno Él lo usaba Solamente para abajo Y todos los chiches Que él se daba El gusto de hacer ¿No? Muy creativo Bueno Frank Zappa Frank Zappa Para mí Es Es un libro De la misma manera La guitarra Alan Oswald ¿Vos querés Que des Profundizarte En el mundo De la guitarra? Escucha Alan Oswald Escuchalo Para mí es muy difícil Para mí es muy superior Porque yo de golpe Dejé todo eso Y me hice muy rockero A mí me agarró El brote Se me metió En la sangre La pentatónica Y me gusta El rock Me gusta Me gusta Hacer dentro Del metal pesado De heavy metal O de heavy rock Me gusta hacer temas Así Donde la gente dice Loco Que gran guitarrista Heavy metal Y no se dan cuenta Que yo estoy usando Frases de blues Es más Es más A veces Lo explico Los solos Como los hice Y por ahí los toco Y le digo Esto es blues Ya puede ser Una canción de heavy metal No Loco Esto es un blues Un Un Tres Un Tres Es un blues Flaco Sí Como Richie Richie Era re Bluesero Richie Blanco Es bluesero Obviamente Por eso No nombré antes En esta canción Cuando toca ese estilo Me vuelve loco Y el audio Que le saca la guitarra En Steve Moore Se encuentro también Otro libro Pero él tiene Tiene country Tiene bluegrass Tiene clásico Tiene barroco Y tiene rock and roll El hijo de puta Y lo pude ver Lo pude escuchar En el camarín Haciendo Solo con la guitarra Enchufada Él usa Puga Medium Grande como esta Lo pude ver Lo sé Lo digo de buena fe Y se escuchaba Unos paletazos Aparte toca diferente A todos Él no usa el plectro Como lo uso yo Él usa la mano así Loco Y hace los arpegios Uno a uno Y tiene unas melodías Loco Y una construcción armónica Que te va llevando Este tema Vos fijate Cuando termina ¿Qué más? ¿No? Viste como va subiendo Toda esa vuelta Que da el tipo Soleando Vuelve acá De vuelta A la misma tonalidad Del principio Te paseo Por todo ese jardín Hermoso Y te lo termina acá Perdón Bueno no te hago toda la vuelta Porque la tengo que ir buscando Porque tampoco la toco Pero hace muy largo todo Pero bueno Como esas cosas Tiene cosas como Y te digo Música Ese pasaje Es impresionante Tiene mucha musicalización Es un gozo Y algo que te iba a preguntar Que es una pregunta que atraviesa a casi todos los músicos Es ¿Vos considerás que la música de antes era mejor que la de ahora? No, no Yo pienso que todo Depende de cada tipo Qué quiere hacer Por ejemplo, yo no me voy a nombrar a mí mismo Pero mi disco solista no se parece ninguno Uno con el otro Siempre busqué una evolución y un cambio Digamos, un color diferente Hasta esta etapa que ahora conformo Digamos, una especie de etapa solista Pero con formato banda Y estoy haciendo canciones Y ahora se llama CTM, de Claudio Tano Marcielo Yo soy mi sello A mí no me representa nadie Ahí estoy haciendo una música Yo lo llamo rock metalero pesado Porque me gusta Me gusta el metal pesado Me gusta tocar Me gusta tener la viola así Picante Me gusta hacer solos Melódicos Y también poner esos recursos de digitación Y trato de no caer en ese palo neoclásico Porque lo estudié Lo aprendí Me lo saqué encima enseguida Porque me hice muy vicioso eso Y encontré millones de guitarristas iguales Que muchos se pasaron Para el lado de la fusión Como Greg Hope Bueno, eso es lo que trajo Ingleman, Stim y Richie Black Para mí es él Ingrid Porque lo sigue haciendo re bien Y toca muy bien Y toca muy bien blues Y rockea Y canta bien Que bueno el gordo Pero, qué sé yo A mí me dio más por el lado de Van Halen Si vos me decís a B.B. Kim Yo te elijo a Johnny Winter Sí Porque B.B. Kim En cambio el otro es de Es Blu Metal Y te toca con el suñero Y es re contra eléctrico Y vos estás con la pata Y si sos alcohólico Te bajás tu whisky Es así Bien tejano Era una época que era terrible Yo no lo podía escuchar Porque yo ponía Una idea de Johnny Winter Loco Y decía Lo sacaba Y iba hasta el choque Y volvía ¿Entendés? No, no Y bueno Y te toca con el slide Tiene afinaciones abiertas Pero encima vos lo escuchás Y físicamente te lo imaginás Gigante Todo musculoso Y lo ve y un albino así Ciego ¿Viste? Que te explota la cabeza Y sabés que es lo peor de todo Que es el más blanco del blues Es increíble Es la nieve misma Bueno aparte tenía un trío Con un batero de bombo Y un bajista Que tocaba la viola Aparte tocaba la armónica Haciéndolo bajo Cuando era Mila Y si Se la buscaba La buscaba Y tocaba la armónica también Y daban unos espectáculos increíbles Bueno No pudo venir a Argentina dos veces Porque una vez Se encerró en un rancho Con una escopeta Y no lo pudieron sacar Y la segunda vez El médico le dijo Que por su adicción No podía viajar La primera vez Lo reemplazó el hermano Vino a Eudar La segunda vez Directamente no vino Ni el médico Dijo andá en la concha A tu hermano Arreglate Pero los dos Son impresionantes Juntos son increíbles Encima es Viste Frankenstein El tema Frankenstein De Edgar Winter Con el teclado ahí Una locura La voz que tiene Edgar Winter Es increíble Hacían un dúo explosivo Bueno Que se yo Y sentís que hay futuro Para la música El futuro Yo lo veo fructífero Yo lo veo fructífero Pero Recurran a sus recursos Y traten de ser Parecido O sea No es igual Y hacer O sea Yo sabés Debo pecar También Debo caer En alguna parte Debo tener Pasajes Donde se deben notar Algunas influencias O algo ¿Me entendés? Pero Por eso yo no escucho Música Cuando estoy componiendo Y cuando Yo escucho música Por ejemplo Ahora Nos vamos de gira Y en la camioneta Adoro Adoro y cuido Cerosamente El estéreo Yo tengo Mi propio vehículo Manejo yo Maneja Ezequiel Maneja Juliano Que es el guitarrista Y bueno Ahora Leo Le sacaron al registro Ese bajista Entonces Yo subimos Y los bolsillos De la camioneta Están llenas de discos Sí El audio es sagrado Es como que No Ese estéreo No me lo toqué Y después Escucho Tres o cuatro CDs Y después Ya a mi hija Que es inteligente Le digo Compré el cablecito Para ponerlo en el auxiliar Para que no se me rompa el lente Pero es así Se saca esa cantidad De discos Que están en los bolsillos Ahora Y bueno Y yo tengo Tres cajas de cartón Donde tengo los CDs Ahí adentro Entonces dejo eso Y hago así Pum pum saco Y meto Y lo que aparece Aparece Puede aparecer Banda en Fuga De Paul McCartney Como puede ser Puede aparecer Deby Rock Puede aparecer Alvin Lee Puede aparecer Bueno Tengio Saster Yendo a casa Famosísimo Bueno Ese ritmo Lo utilizaron mucho Yo soy fanático De Cici Top Sí Ahí me rompe la cabeza De Billy Gibbon Y aparte El disco Recycle Por ejemplo Es impresionante Re picante Tejano también Igual que Johnny Winter Sí Pero son originales Tienen su onda Winter Es texano Tiene esa onda Y eso lo único Que tendrían que Tener en cuenta Las nuevas bandas Porque Por eso sigo Con mi 440 Este Porque esas influencias Son muy fuertes Sí Ahora Te digo De que hay gente De que Sé que lo hace muy bien ¿Viste? Sí Pero realmente No estoy ayornado A veces por YouTube Veo Guitarristas Y digo ¿Cómo tocan estos pibes? Lo voy a invitar a tocar ¿Viste? De hecho lo hago Otra vez invité un pibe Que Descubrí Terminó siendo Villa Luz Uriaga A la donde Hijo yo Y el pibe Tiene una pizzería Y toca la guitarra Como la puta madre Y se hizo su guitarra Y él nunca esperó De que yo le iba a llamar Y Y hay veces Que están al lado Del escenario Y digo Mirá que en el tema Yo a los invitados Lo pongo rápido ¿Viste? Porque le doy tiempo Que si quieren quedarse Que se vayan Y entonces Este Están ahí Y no están No creen todavía Que yo los voy a invitar a tocar ¿Y qué llegó? Tan o nada ¿Querés venir A la sala? Vení a probar Lo que tengo No, pero ¿Me vas a apretar Dos guitarras? Sí Igual que lo usás Yo uso Ahí está la Caguapalo A la Bagual Eso, contame un poquito De esta Esa guitarra Yo fui a buscar otra Otra que era Parecida a esta Sí Pero me hizo el mango Muy Muy fino Tipo Yen Sí Y yo me hice un ganglio Acá De tanto raspar Contra las cosas Y dije Negro ¿Qué me hiciste? Entonces dije Toda la guitarra Me la tenés que hacer Con este radio Porque yo el audio De la guitarra Lo saco de acuerdo Con el perfil ese Cuando voy a buscar Esa guitarra Que era hermosa Era la primera Yo le puse el nombre Pampa Porque para ahí Atravieso De acá A Bahía Atravieso parte De la Pampa Es más Esa vez Había una tormenta De nieve Entonces agarró En vez de seguir Por la tele Se metió por Plingle Más nieve todavía Fue un desastre Se metió por la sierra Al micro Bueno Entonces Atravieso parte De la Pampa Húmeda Entonces me dice ¿Cómo le pongo? Y yo no quería Que le ponga el nombre De él solamente Entonces le digo Ponerle CM Pampa Por ejemplo Por ejemplo Marcelo Bray ¿No? CM Esta es Bahual La otra Es Pampa La que tengo Tengo dos Una con Floyd Rock Y otra que la hice Totalmente hueca Como una guitarra Que yo he hecho Cuando yo voy a buscar Esa primera guitarra Le pone el nombre Todo Ese día Yo tocaba En Bahía Y la llevé Fenómeno Pero noto eso En el mango Digo Bray Le digo Este mango Llevada La otra vez acostumbrada Porque yo en esa época Usaba mucho una SG Entonces él me la hizo Flaquita la viola Y yo lo que quería Era que me haga Este espesor Con este mango ¿Querías esta viola? Sí Pero Con la forma Del modelo de él Era parecida a esta Pero él tiene su modelo Tiene una curva Más pronunciada acá En fin Bueno Le insistí Todo hasta que un día Viste que si yo Voy de vuelta a tocar Y cuando paso Como te conté antes Él saltaba A caballo Y en la casa Tenía un fondo Tenía establos Dejó de hacer Esa actividad Y en cada establo Puso una herramienta Para fabricar Su guitarra La primera guitarra Que él fabricó Y yo lo conocí a él En un concierto Alma Fuerte La hizo con un cuchillo Tramortina Una escofina Y lija Con eso hizo una guitarra El tipo Me la trajo Y tenía dos micrófonos Que eran Lo de Marcio Lo que usaba Paul Giver Thompson Me dice Hola ¿Cómo te va? ¿Querés probar La guitarra que hice? Y yo estaba con esta Digo No Está buena Me dice Mirá Tiene Marcio Le digo Bueno La enchufé Y la verdad Funcionaba Digo Bueno La voy a usar Entre cuatro temas Re contento Lo presentamos Tenemos un luteo Bueno Fue su primera guitarra De ahí empieza Y toda la compra Alguien que lo adoro Es mi hermano ¿Es el que te petó la moto? Es el que me petó la moto Que yo lo deliré Y lo basurí por la moto Y cuando me petó la moto Yo no sabía andar Y me estrellé contra un portón Y se pensó Que me había lastimado Se la hice pasar de mal Y le tiré la moto A la mierda A la calle Bueno ¿Qué pasó? Voy a buscar la guitarra Y paso por esos establos Y en uno de esos establos Él tenía un gallinero Y en un clavo Abajo de un alero de chapa Estaba este cuerpo Así colgado Y se ve que las palomas Paraban a los pájaros Y la cagaron toda Y yo miro la guitarra Y me decía No, vení, vení para acá ¿Viste? Porque él sabe De que yo soy un tipo Viste, rompe bolas Claro Es más, cuando voy Capaz que voy con esta viola Y veo una viola ahí Y digo Che, ¿verdad? Y digo ¿Qué es ese cuerpo? No, no, no Dejate Vámonos Vení Vení que tengo una bunda Con papas Cocina re bien ¿Viste? Y digo No, no Y yo se lo hago Para colmo ¿Viste? Y lo vuelvo loco Y nunca están terminadas Las guitarras ¿No ves que esta tiene El agujero acá? Yo le puse el agujero acá Sí, sí Bueno, en fin Tenía unas clavijas Con guanague Yo le puse perce Después esto tenía Una entrada acá Para poner el plug Yo agarré Le terminé poniendo Un taco de madera Y la última vez que fue Es verdad Acá está, mirá Sí, sí, sí Sí, como una Yamaha Hay una Yamaha que viene así Sí, venía con una cosa Para que no te lleve El cable por delante Digo, loco clásico Poneme el plug acá Loco Pon el plug acá Que no lo encuentro ¿Viste? Y fui Le agarré un cacho de madera Y me dice ¿Qué estás haciendo? Le voy a poner Un pedazo de madera ahí Le quería poner Un pedazo de madera Hacer un agujero Y sacar el plug Eso es un animal Loco No, pará Y lo hizo bien prolijito Y la quería pintar Y dije No, no, la pinté Déjamela así Y nunca le dejo hacer nada Pobre, ¿viste? Bueno, lo que sí Le hago poner esto Y me gusta la guitarra Sea vistosa Sí ¿Viste? Sí, sí, sí Y ahí, ¿viste? Leí algunas cosas De Cipriano El alquimista Sí, exacto Dicen que se hizo santo Sí Pero para mí De que no Lo quemaron Porque justamente Por ser un alquimista Y los colores de él Son rojo, negro y blanco Y aparte yo soy de arriba Como el gauchito gil ¿Eh? ¿No? Como los colores del gauchito gil El gauchito es rojo Pero bueno También él era Devoto de San la Muerte Es negro Sí ¿Qué te iba a decir? Esta guitarra estaba colgada Ahí en un clavo Y tiene como una guarda pampa Sí, la guarda pampa La hice justamente Porque yo Paso por la pampa Ah, la pampa La pampa fue importante Para vos, ¿no? Sí Porque yo soy parte De la pampa Yo estoy en el partido De la matanza Sí Eso antes Cuando las tierras Estaban Bajo el dominio De Telomé Que era el cacique Que era Andí Que le fuese la guerra Juan de Galay Por medio de Pedro de Mendoza Lo cargaron Por el camino De los renacentistas Que hoy es la calle De Venezuela Por ese lado Entraron al predio de él Que tenía un campamento En la ciudad De Rafael Castillo Pero el tipo Desde ahí Hasta Buenos Aires Era que eran días Ni los pampas Se acercaban tanto Ellos llegaban Hasta la zona de azul Los pampas Y ahí existía el trueque Pero todo lo demás Era que eran días Hasta el norte de Buenos Aires Y bueno ¿Y qué usaron como trinchera? El arroyo Morales Y el río Matanza No se llama río Matanza Porque matan vaca Se llama Porque se tiró de sangre Nativa Esto iban con loco y flecha Los otros lo cagaron A cañonazo Y encima loco Al hijo de él Lo extraditaron al Brasil Y el tipo Se volvió caminando ¿Y sabe dónde fue a parar? Al barrio 20 de Julio Al barrio 20 de Julio Que queda en Pontevedra El hijo de Telomián con Die Cacique Queerandi ¿Esto fue en la época de Roca? No, antes Antes Sí, te estoy hablando De 1700 Uh 1718 Sí, sí No, no Se aseguraron bien De preparar el camino Y bueno A ellos fueron utilizados Locos Para cagar a los demás Sí, sí ¿Me entendés? Dándole liderazgo De capitanejos Sí, los usaban Y después los hacían cagar Tomá Te pongo un galoncito Acá arriba ¿Me entendés? Para que sea Comandante O comisario Y todo Es más No sé si no le pusieron El sol a la bandera Justamente porque ellos Adoraban el sol Y andaban a pelear Por tu dios Que es el sol Flaco Bueno, estuve en Perú Hace tres semanas Y vos ves las iglesias Y en los cuadros cristianos ¿Qué hacían? Ponían símbolos Que a los nativos Invocaban Totalmente Y los mezclaban ¿Viste? Por ejemplo Estaba la última cena Un ají como Locoto O un cuí En la última cena Claro Entonces los chabones Y nada Cristo tiene que ver con nosotros Y nada que ver Y nada que ver Por eso va mi primera reflexión Al principio de la nota De que Es un libro Dejalo ahí en Israel Está bueno Está bueno ¿Viste? Pero sí Yo he leído Pero también leí El Bajad Gita Por ejemplo También leí Este ¿El Corán? No El Corán no leí Pero sí leí El Kivalión El Kivalión De Métri Megisto Claro De ahí viene La filosofía hermética Sí, exacto Y leí El Martín Fierro Igual está Me parece bárbaro Y también leí Mucho el Lufarro De Rivero Loco Si es la Biblia nuestra Sí, sí, sí Bueno Yo agarro Miro la guitarra Agarro la guitarra Que él me había calibrado Todo Yo agarro la guitarra La enchufo ahí Me acuerdo que estábamos afuera En un parque Puedes ir todo como un parque Atrás Y están todos los establos Y me decían Tomate la calibrera Y la guitarra Enchufo la guitarra Y yo Que mira, loco Digo, loco La próxima vez Que venga a tocar Digo, ponele un mango Y un micrófono A esa guitarra Que voy a tocar Con esa guitarra Cortá Mira esta guitarra Digo, sí, es hermosa Todo Pero ponele un mango Y un micrófono A esa guitarra Que era esta Esto es un sueño Que él tuvo Dice que se levantó Una mañana Que soñó con esta guitarra La dibujó en un papel La arregló La arregló el dibujo Hizo una plantilla Y la tenía Contra la pared Contra la puerta De donde él Laburaba Su taller Yo la plantilla No la había visto nunca Porque la tenía Tapada por un almanaque Cuando me muestra La plantilla Le digo Tenés la plantilla Tenés que hacer esta guitarra Una guitarra más original Que esta Claro Bueno, cuando voy A tocar Lo llamo por teléfono Y digo Bray Dentro de dos semanas Voy a ir a prepararme La guitarra Vos me estás hablando En serio, loco Te estoy hablando En serio Y digo Es más No voy a llevar Libanés El chabón Viste Me llama Y dice Bueno Y le puse Un micrófono Dice Al palo ese Que eres vos Loco Y va a saber Cómo va a sonar Y la lijó Obviamente La limpió un poco Y me parece Que le dio Una tonalidad naranja Cosa de luthier Loco Vos le decís Loco Poneme el traste Y él te pone Te tenés que andar encima Viste Bueno Y cuando llegué Viste La había pintado Bueno Bueno La cuestión es que Cuando yo llego al lugar No habíamos probado sonido Ni nada Viene mi asistente Fasecido Este Cuda Este Cuda Bueno Ya está Este Resulta de que Viene corriendo Nosotros estábamos entrando Como en una especie De camarín En un club Viene corriendo Y me dice No, 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 no No, no Y se viene otro amigo Loco ¿Quién le digo? Es el que hace la guitarra ¿Y qué pasa? Trajo esa Toco un palo ahí Un palo con un micrófono Dice que vos la vas a usar Sí, sí, sí Está bien No, está en la Ibanez La tengo afinada No, no, no Afiname esa guitarra Le digo ¿Vos podés creer, Juan? Yo agarré su bicho Fui la viola La viola Salió andando Con todo Y encima Se despegó el jack Porque la había puesto Con un torrillo Y yo pisé el cable Y quedó colgando el jack ¿Viste? Y estaba tocando Y estaba así tocando Y el chabón Ahí pegándole con Sita Scott Con la bailadora No, no, no ¿Viste? Y así Claro, termino de tocar Y digo Me la llevo la viola ¿Qué hizo el chabón? Él tenía una P200 Esa tipo Sí, que es una Les Paul Claro Que yo siempre se la pido Y no me la quedé Sí, que tiene estrellita O esa o la otra La 300 Tiene una con puntitos Sí, sí Exacto Pero es con logo rabino Y tipo Les Paul Pero ya reformada Sí La Les Paul Les Paul Porque tuvo quilombo No, tuvo quilombo Exacto Con esta misma pala Y tiene Dimarcio ¿Qué pasa? Le sacó ese mango Y se lo puso a este cuerpo Claro, yo agarré la guitarra Claro, ahí está Entonces me dijo No, loco Por favor Y yo le digo Me la llevo así como está ¿Por qué la pintaste? Yo la quería así Con la madera No, no, no Me dice Déjame, vamos a armarla Me dice Yo te largo Bueno, loco Haceme el mango De esa guitarra Que es igual que la mía Y lo hizo Perfecto Lo hizo Le hizo su pala Todo bien Y cuando me dijo Che, qué cosa El color la pinto Y Que se vea la veta Pero tiene que ser rojo sangre Sangre O quilchamal Quilchamal fue Pariente de Temel Van Condé Fue un cacique también Y aparte Este A Temel Van Condé Lo llamaban Bagual Cimarron Porque era indomable O sea, qué pasa Esa gente no se resignaba De ninguna manera Y bueno Caballo Cimarron Todo Entonces como Bray Saltaba en caballo A mí me encantan Los caballos Es uno de los animales Que más me gustan Y él Lo tiene re clara ¿Cómo le ponemos? Bagual Es una bagual Lo que es indomable Esta guitarra Vos la levantas Y no necesito El circuito ese De Fernández Tiene su time propio También Es más Yo la toco Y le voy pegando A la Sí, sí Va Personando Sí, es increíble Así que es otra La guitarra Que se transformó en Y eso que es atornillada Porque supuestamente Las atornilladas Tienen su Yo uso Mango atornillado No me gusta La relación Entre el cuerpo Y el mango Continua Yo cito Como una especie De corte Yo le doy El sustain A la guitarra La única que banco Es la del spool Pero Yo uso atornillado Y los micrófonos Salvando esta Todas mis guitarras Están equipadas Con DS A Nico 2 Y el modelo Que me hizo Darío Se llama Heavy Castoon 2 Ahora Siento como que Todas las guitarras Tienen que ver con esta El spool que tengo Le puse Heavy Castoon 2 Digo Todas tus guitarras Y tu hegemonía O tu estereotipo De la guitarra Es esta siempre Como que de alguna manera Es el alma De todas tus violas Y si Porque yo esta guitarra Ni la miro Yo la Por esto Yo utilizo Muchas guitarras De Luthiers A veces Ahora Muchos me llamaron Para darme guitarras Y yo digo No me la des Tráemela al show Y yo la toco La uso La pruebo En la prueba Sonido Y todo Funciona La uso La querés dejar un tiempo Yo la toco Y publicala Vendela Porque hay Luthiers Que están recontra Cagados de hambre Loco Y hacen unos instrumentos De la puta madre Y te puedo nombrar mucho Lo que pasa es que Si nombro a uno Después tengo que nombrar a todos Y si no me ayudan Cagué Entonces Prefiero decir eso Porque los veo Yo fui a tocar A la Argentina GuitarCon Por ejemplo Y me encontré Con unos tipos Que no solamente Con la parte tecnológica De pedales Y equipo Que yo tranquilamente Podía haber utilizado Los equipos de ellos De hecho lo iba a hacer Pero después salieron Que las otras bandas Iban a tocar Los equipos de cada uno Entonces me llevé mi cosa Pero Hay muchísimo talento De Luthiers Y técnicos Acá en Argentina Yo estoy Con lo que es El rubro nacional Estoy al 100% Es más Tengo que pasar Por la ruta 7 Para llegar a Rufino Y retirar una guitarra Acústica De Raíz Que es un fabricante Que me llamó Y me dijo Te quiero dar una diola Para que la uses Para que la promociones Y le terminé diciendo Lo mismo Tráemela Que la uso Y querés que la tenga La tengo Pero si la guitarra Querés que te la publico Y la vendo Te la vendo Para el interesado No hay ningún problema Después me das otra Y seguimos No hay problema Es una manera Aparte de agradecer Porque El trabajo que tiene esto Es una cosa impresionante Una locura Toda la dedicación Que le hizo el tipo Para hacer las guardas Eso está hecho Todo a mano No es una plancha En la época Que hizo esa guitarra Y el mango Todo No tenía tampoco La máquina Que le marcaba El dibujo Claro Está hecho loco A formón Cepilladora Es como un herrero Que te hace la espada Y para que vos vaya Te suda ahí A la batalla Claro Que te dan un fierro Y te hace una espada Viste como la serie Esta que pasa en la tele Sí Pero lo mismo Está igual Que te hace la espada 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 ¿Otra? Agradecer profundamente Porque Tenés un montón de experiencia Y estás con el corazón En la mano Además Viste Eso es lindo Sí, vos sabés que yo Iba a decir Aprendí a jugar Aprendí a manejarme Con la verdad Viste Aunque me equivoque Porque Prefiero que me pegues Un bife, loco Por haberte dicho algo Me entendés Que te enojó Porque te dije algo De verdad Y no que vengas A golpearme la puerta Y me decís Loco, vos estuviste Diciendo de todo de mí Loco, yo nunca hice Conozco mucho de esos Conozco mucho Que vienen y me dicen Che, loco Estuve con Pepe de allá Loco del barrio Libertad Sí, que estuvo tocando Con vos cuando Toca el saxofón Jamás tuve un saxofón Y de lo que Pi, 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 pi Conmigo Pero me hicieron Todo el país Y yo Eso fue una cosa personal Sí, sí, sí Nadie me vio Solamente los que Me rodeaban Sí, sí Gente muy íntima Pero no Nunca le embardulé El nazo a nadie Eso fue personal No Fue mi elección Tómalo, déjalo Fue mi elección Sí, sí No tengo manera De dejar una cosa Y seguir con otra No Soy una persona compulsiva Con esto no Con esto sí Ya no tengo Horas, horas Encima del instrumento Pero por ahí Me paso dos horas Tres horas tocando Zapando Sí, sí Zapando Y cuando veo que la zapada Viene bien Tengo un grabador Eso digital Grabo Después voy ahí Uy, acá tengo como Tres canciones Para hacer Ahora estoy en un desafío Diferente Estoy haciendo las cosas En el momento Por ahí uso un poco El celular Para filmar algunas cosas Pero no estoy grabando Ni preproduciendo Ahora cuando llegue A las diez canciones Sí Llamo a un amigo mío Que tengo una pequeña Una placa Con una pantallita Y no aprendo a grabar Loco, viste Entonces le digo Ayúdame ¿La música siempre te permitió Vivir tranquilo A nivel económico? O sea, desde que empezaste Porque siempre te dedicaste A la música solamente No, no, no Yo para vivir de la música Tuve que dar clases Después, con Alma Fuerte Después de Yo pienso que a partir Del disco De Fondo Blanco Empezamos a A ver billete Y de pronto Yo empiezo Me hago socios A Daik Y después sí Después hubo discos Que se vendieron muchísimo Como Tori Pampa Este Bueno, los tres discos Y bueno Hoy tengo una cuenta Daik Y yo la sigo alimentando Con mi carrera de solista Este Por medio de la plataforma Después tuve muchos alumnos A que llegaron a la gira Todo y no pude dar más clases Pero antes Lo complementabas ¿Los mis trabajos anteriores? Sí Porque claro Porque encima Vos tenés una familia Hace 40 años Peón de albañil Carpintero Tuve que aprender A manejar máquinas Porque si no Tenía que cargar tablones Y bajaba camiones De tablones Hombrear Bolsas de azúcar Para subirlas En los vagones de tren Vender repasadores O broches Peón de electricista Para hacer canaleta No existía el percutor Peón de albañil Subir Bolsas de cemento Al primer piso O al fondo Todo trabajo es así Colocar palo de luz Nos juntaban En una camioneta Que te llevaba Por el kilómetro 36 Por el kilómetro 40 A ruta 3 Pasando Mi red del pino A colocar palo de luz Urbanizar Ahí un día Agarré Volví a mi casa Y le dije a mi esposa No puedo estar Con esta gente Ni No tengo que hacer esto Entonces mi señora Hizo con una máquina De esa de escribir Tic, tic, tic La que tenía En los martillitos Sí, sí Yo tenía Me habían quedado Mil volantes Del reloj En la etapa Que había tocado yo Recortamos el reloj Le dije a Juan Voy a utilizar El logo que vos hiciste Sí, italiano ¿Qué pasa? Voy a poner atrás Que doy clase de guitarra Dale para adelante Sí, Juan El logo era terrible Juan no lo podía hacer Calentar porque te invocaba Sí, era bravo el enano Tengo muchas anécdotas De papá Y que me han contado Entonces mi esposa agarró Yo recorté los cosos Que decía el reloj Y le puso atrás Clase de guitarra Heavy, rock and roll Blue, qué sé yo Personalista Teléfono Y salimos un domingo Yo, ella y la nena A tirar volante Llegamos caminando Hasta Liniers San Justo Ramón Mejía Liniers En los Guadmiradores Al otro día Me empezaron a llamar Por teléfono Llegué a tener 45 alumnos Los sábados Entraba a las 9 de la mañana En el sótano Y salía a las 10 de la noche Y después durante la semana Tenía 5, 6 alumnos Todo el día Eso te sirvió Para repasar tu técnica También Y para aprender Canciones de los Beatles De Die Parpe De Franz Zappa De guitarrista Que decía Yo los orientaba Cuando no podía Sacarlos igual ¿Qué guitarrista te gusta? Porque los chispos Venían a tomar clases Y decían Toca No Toca porque De acuerdo a lo que tocas Yo tengo que seguir No tengo métodos Flaco ¿Y cómo aprendiste? Solo Veniendo mi hermano Que me enseñó Do, re, mi, fa Y de golpe Mi hermano dijo Uy, mete un monstruo Porque mi hermano Claro, a los dos meses Dijo Loco Venía mi hijo Y decía Vos le hiciste Toda la guitarra Que se yo Y dice Pa, ¿qué querés? Yo escondo la llave El hijo de puta Va a la encuentro Y saca la guitarra Al ropero Y si no Va a la casa de Alfredo De verás Y alguno A pedirle la guitarra De la misma manera ¿Entendés? Iba a laburar Me llevaba la guitarra A laburo Sí En vez de parar Para comer Tocaba Entonces Este Empecé a dar clases Y desarrollé muchísimo Con Con bandas como Toto Sí Sacando temas de discos A pesar de que Vas muy intérprete De De Joey Cooker Sí No perdía mucho Los Beatles Pero los Beatles Los escuchaba yo Sí Porque Tenían posiciones De acorde Y cadencia Que me resultaban Muy interesantes Para componer Hoy en día Yo los utilizo Fueron Dios en la tierra Sí Y Y después Bueno Sí Después vino la etapa Del éxito de Alma Fuerte Este Que me vine a convocar Ricardo A cual estoy muy agradecido Este ¿Cómo te llevabas con Ricardo? Bien Bien Me llevaba bien Él tenía un carácter Muy fuerte Por lo que se vea Sí Pero depende de cómo Vos lo tratabas Ya Ricardo era un tipo Que si te tiraba un cascote Vos le tenías que tirar dos Y eso pasó conmigo A los 15 días De entrar a la sala de ensayo Tuvimos nuestra pelea Primera discusión Fuerte Sin llegar a los tortazos Pero hubo empujones Y hubo Te mato Sí No Fue así Después tuvimos otra En Tilcara Y a partir de ahí Dijimos Ah ¿Hasta acá sobo? ¿Hasta acá sobo? Nunca más Mucho Encuentro familiar De su primera etapa Y mucha Mucha satisfacción En escuchar Sus bosquejos De guitarra De composición Que eran muy buenas Donde me decía A ver dale Esta no Y yo lo desarrollaba Y no por eso Ibas a decir Che esta parte es mía Y salían obras Impresionantes Un disco como del entorno Fue hecho arriba Un micro Porque Nadie te filmaba La prueba de sonido La prueba de sonido Era tocar los temas nuevos Y en el micro Seguir haciendo A mi se me hacían Monetones Y tener la criolla Sí Y después Este Ya cuando se muda La distancia Bueno Yo armaba todo Y le mandaba Los CD Por encomienda O En los yo Cuando lo encontraba Acá tenés el disco Amigo Y él me pedía solos ¿Por qué? Porque yo escucho Los solos Y me hace escribir Pero mirá Que esos solos No van a hacer Los del disco No importa Vos tocá Vos tocá La parte del solo Vos tocá Y después Me decía Y si tenés una melodía Cela Y ahí Me di cuenta Hasta dónde Estaba Digamos Ese compromiso De trabajar Porque mi melodía En este acorde En ese ton En esa tonalidad En un mi Era Yo digo A él No le va a llegar Entonces A él Se la tengo que hacer acá Por ejemplo Estoy diciendo cualquier cosa Sí, sí Porque me olvidé La palabra que viene Que es el tema Para el recuerdo Por ejemplo Entonces Él empezase la melodía Sin que él se dé cuenta A la altura De su registro De voz Y un día Me llama Y me dice Che Tano Estoy escribiendo Arriba de lo que Me mandaste Y me dice Hasta ese punto Sí, hasta ese punto Si uno No es un No es una banda No es un Lennon McCartney Por decir, ¿no? No es un Diorio Marcino Como se resultó ser Todo lo que vos quieras Pero Almafuerte Estuvo Ininterrumpido Y activo Hasta el año 2022 Yo soy un Almafuerte Yo no me fui De la banda Por eso Toco los temas Aparte Los tengo que tocar Yo lo llamaba Estigma Y después me di cuenta De que no Que es parte Del legado De tu discografía Entonces todos Van a escuchar El último disco Del Tano Que bueno Loco Como mata Pero yo hago Muele monstruo O yo toco Qué sé yo Qué sé yo Yo hago esto Y si no canto Se escucha Y vos sabés Abajo que se empuja Nunca no importa Hay que empujarse Y lo tengo que tocar Lo tengo que tocar Y no me importa Si la canción Emilia y Ricardo Va a pasarla hasta ahí No Hay que hacer Tori Pampa Hay que hacerlo Hay que tocarlo Porque Las canciones Dejan ser tuyas Pasan a ser de la gente Es lo mismo Que a vos Te roben La discografía De los Beatles Y te digan No podés escuchar Malos Beatles No loco Los Beatles son míos Me crié Escuchando a los Beatles Yo me crié Escuchando a los Beatles Yo me crié Escuchando a Papo Me crié Escuchando al reloj A Pescado A Espineta No me los saqué Vos vas a tener Problemas loco Si me decís Que no escuché este disco Hermano Y esto es una biblia En la historia del rock Superstición Escuchame Yo lo pude ver en vivo Porque me dejaron Entrar al cine Ver un buen disco Puta la madre Perdón Nada pasa nada Es el banco Yo escuché esto O esto O esto Yo lo pude ver en vivo Yo lo pude ver en vivo Eso loco Y no me saqué Ese primer disco Invisible Porque te mato ¿Viste? No me saqué Loco Esto tampoco Cuídate No me lo saqué Hay un tema Que es hermoso Y no me sale Que es iniciado al alba Lo tengo que sacarlo Lo tengo que sacarlo De más De más Una mejor De la otra Pero Hasta los temas más simples Como Despiértate Nena Son eléctricos ¿Viste? Sí Pescado Rabies Es mi banda favorita Me gustan las tres formaciones Invisible Para mí Son todas ¿Sabes cómo se llama la armadura? ¿Sabes cómo se llama la armadura? Capitán Beto Capitán Beto Bueno Ese disco es increíble Este tema Loco No puedo afinar ya No A ver te lo afino ¿Sabes cómo se llama la armadura? De la noche Ese sí Y pasaban Perdonado Ese tema No se parece absolutamente nada ¿Viste? Es como Es como Es Sonido de la noche Sí Bueno Tiene muchos temas Que te va de la noche Que no sabes si colombianos Portugués Mexicano Lo que sea Y dentro de dos meses Ponen otro Y está haciendo música acá Esa parte artesanal No la pierdan Y O sea Exploren Y se separan Y se separan Y se separan al tiempo Exacto Es muy difícil Coincidir los egos De los gustos musicales La constancia La disciplina Sí También el mercado Está cerrado de una manera Y hay unas exigencias Que Nos está costando a todos Pero Imaginate para un pibe Que recién empieza Lo tiene que andar buscando Boca en boca A ver si está en Youtube Sí Sí Y hay unos pibes Que tocan como la hostia Tal cual Son muy buenos Tal cual Gracias Tano Por venir a compartir Tanto No Al contrario Es lo que más se disfruta Es para eso Trato de dar todo Y ser lo más sincero posible Eso es lo más importante Para mí Me encantó O sea Y se siente Y me inspiraste mucho En todo lo que dijiste Bueno Yo la verdad que Debo confesar Que no escuché profundamente La discografía de Alma Fuerte O O del metal argentino No soy Alguien que nació Con el metal argentino Sí Pero cada vez Me voy acercando más Y ya con solo escucharte Además de que conozco Otras músicas tuyas Me enamora Estas sensaciones La naturalidad Y la sinceridad Con la que se habla Se siente Se transmite Automáticamente Y yo creo que A la gente que está escuchando Le va a pasar lo mismo Espero que así sea Gracias Y te quiero hacer otro regalo Porque No me regalas nada Mira el disco que me regalas Son símbolos Son símbolos Te quiero regalar el de Santana Y está buena Está Es tremendo Este de la Santana Te lo quiero regalar Porque Eso no lo hagas Santana te marcó mucho Y este recital en particular Este disco en particular Lo encontré Cuando volví de la escuela Y los puchín Me reventó el coco Este lo compré en Parque de Rivadavia Fue mi tercer disco Y venía a Santana Por primera vez a la Argentina A tocar en la cancha de San Lorenzo Exactamente Bueno mil gracias Es un símbolo Gracias por compartir tu música Y tu cariño por el arte Al contrario Muy agradecido Están acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video